hola cómo están bienvenidas al canal gracias por estar aquí una vez más hoy les traje un vídeo de limpieza rápida por la noche que espero que les guste espero que las motive que también me las entretenga pero más que nada que me las motive a dejar su cocina limpia para el siguiente día por lo menos la cocina si no podemos levantar el resto o no tenemos el ánimo solo la cocina la cocina chicas es importante dejarla limpia yo siento que no hay nada mejor que levantarse por la mañana encontrar tu cocina despejada y como que empezamos con el pie derecho siento que eso ayuda mucho cuando nos levantamos al otro día pero antes que nada quiero compartirles también una receta porque a varios de ustedes me han estado pidiendo en instagram yo ya les comparto mucho si no me siguen allá vayan a él les comparto mucho y muchas veces les comparto recetas también allá pero obviamente no puedo ir a detalle con el procedimiento y muchos de ustedes me han dicho por qué no nos compartes en los vídeos también algunas recetas y en este día decidí compartírselas porque la cena de este día era súper fácil bien simple económica y todo tenía así que dije bueno se las voy a compartir lo que a mí me funciona ustedes saben que yo se los traigo y esta cena la hago muy pero muy seguido algunas veces cambio nada más los ingredientes o la proteína pero siempre casi es el mismo procedimiento así que como vamos a empezar primero por lo que empezaron viendo las papas estaba pelando papas para hacer un puré de papas las puse a cocer ya con sal mientras se cocían me puse a picar o estaba aquí picando ya lo que era la zanahoria en este día iba a utilizar zanahoria y brócoli la cena de este día la compuse de un bistec de pollo con verdura cualquier verdura que ustedes tengan funciona bien yo tenía zanahoria y brócoli por eso voy a hacer esto lo que ven que van que voy a hacer también una ensalada verde y obviamente el puré de papa algunas veces utilizo a cauliflower calabaza lo que tenga a la mano los mismos la misma diferente verdura pero los mismos condimentos siempre le pongo así que eso es todo ustedes saben que los vegetales se cocinan en minutos unos cuantos minutos y ya están listos esta cena está lista de verdad en menos de 30 minutos 20 minutos lo máximo yo creo y pues bueno yo lo que hago es que los vegetales como les digo ya sea cualquier tipo de vegetal que vaya a utilizar yo los pongo en un sartén con mantequilla les pongo ajo en polvo les pongo sal al gusto y le pongo a un poquito de vinagre balsámico para que le dé un sabor rico eso ya se estaba cocinando eso estaba sucediendo ya en la estufa mientras tanto pues voy a preparar lo que era la ensalada verde en esta ocasión estoy utilizando esta de bolsa esta ensalada de bolsa yo la compro en la tienda de audi normalmente traigo una que es asiática y si no la tienen pues traigo este que se llama southwest esta ensalada trae su susto topos trae queso parmesano y también trae este aderezo que sabe rico y chicas antes yo hacía mis ensaladas con scratch yo picaba todo y pero en estos días la verdad es que yo como que me voy con lo que sea más fácil para hacer la vida un poco más fácil y más ligera del tiempo siempre está encima de nosotros así que estoy tratando de hacer y buscar lo que sea más fácil para mí y pues en realidad es la misma ensalada simplemente que ya viene picada ya no tengo que picar y eso es todo ya la ensalada estaba lista en cualquier momento pero ustedes pueden hacer la ensalada que ustedes quieran poner lo que ustedes quieran y más que nada quería traerles la idea y pues bueno ya que la ensalada estaba lista mientras tanto se estaba cocinando lo que era la papa y las verduras algunas veces también cambio la proteína en esta ocasión voy a utilizar pollo pero algunas veces utilizo lo que es pescado también ya sea tilapia o ya sea salmón aquí ya estaban los vegetales cocinando es como les digo toma unos cuantos minutos para que se cosa la verdura los puse con mantequilla como les dije ajo en polvo sal y ahí le estaba poniendo un poquito de vinagre balsámico un chorrón nada más como para que le dé un sabor rico a nosotros nos gustan en un término medio que no esté ni tan duro ni tan cocido y después de eso chicas pues ya estaba aquí poniendo lo que era el pollo en este día decidí a hacer unas pechugas de pollo que tenía las corte como como bistec y eso fue lo que cenamos en este día pero como les digo algunas veces utilizo pescado también pueden combinarlo con lo que ustedes quieran o un bistec si ustedes quieren también de res o de puerco nosotros no estamos comiendo ahorita ni res ni puerco y pues por eso utilizo lo que es el pollo o el pescado ya estaba lista la papa y en cuanto la papa sale yo sé que ustedes tienen su versión de hacer su puré de papa cada quien sabe hacerlo a su manera yo lo que le pongo es un pedazo de mantequilla grande como pueden ver ahí e inmediatamente lo empiezo a machucar para que se derrita inmediatamente y después de eso también le añado un huevo el cual también rápidamente lo empiezo a machucar para que no se cosa porque si lo dejamos ahí por unos segundos se puede coser la yema o la clara así que se lo bato rápidamente después de eso nada más le pongo un chorrón de leche yo uso half and a half pero leche leche normal está bien después también le pongo lo que es queso parmesano en polvo un poco y también le pongo una cucharada de crema agria y eso es todo chicas sabe delicioso algunas veces le he puesto mayonesa pero nada más por complacer a los niños míos miren un vídeo de una chica el otro día que hizo su puré de papa y le puso mayonesa y quise probar le comenté a los niños y a los niños les encantó cuando se la puse pero en ese día no lo hice porque en realidad no es lo que yo le pongo a mi receta pero es una buena idea así que si un día quieren hacerlo háganlo chicas y pues pierdo mi cena estaba lista ya en cuestión de minutos y así fue como la serví pedazo de pollo el puré de papa la ensalada verde y la verdura y eso fue todo lo que cenamos en este día estaba delicioso después fui me descansé un rato y me cambié un poco más cómoda para poder empezar a limpiar y pues motivar las chicas motivarlas con esta limpieza que de verdad espero que me las motive y pues sin más hablar vamos a comenzar i 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 a guardarlos en el refrigerador perdón porque yo sé que me miraron que estaba comiendo en frente de la cámara y es de mala educación pero estaba probando esas zanahorias chicas que quedaron bien ricas les da un sabor bien rico lo que es el vinagre que por cierto ahí lo tengo vean lo tengo a la mano porque es algo que utilizo muy seguido mi botella del aceite estaba vacía necesitaba rellenarla estaba vacía porque no tenía aceite chicas de aguacate necesitaba ir a la tienda a comprar por eso utilicé mantequilla en este día pero de todas maneras utilizo mantequilla para lo que es la verdura pero para el pollo siempre utilizo aceite de aguacate pero como no tenía utilicé mantequilla de todas maneras le da un sabor bien rico yo por más saludable pues uso lo que es el aguacate el aceite de aguacate perdón y pues bueno ya después de eso me puse a sacudir los estantes a sacudir lo que había azúcar sal y ustedes saben que cuando se cocina se salpica de todo lo que uno utiliza así que ya aprovechando si uno no limpia a detrás de las cosas ahí se acumula de todo de todo y si no se mueve pues ahí se sigue acumulando así que hay que mover todo y sacudir bueno yo me gusta hacer eso cada vez que limpio los niños me dicen mamá pero ya lo subiste en la mañana y luego a la siguiente comida vuelvo y lo sacudo otra vez ya es costumbre chicas pero ya después solamente le di una limpiadita lo que era mi estufa a lo que había salpicado de grasa también cuando yo estoy cocinando mientras estoy cocinando estoy limpiando la estufa no me gusta que se llene de grasa no me gusta que salpique tanto la grasa por eso siempre cocino con una lumbre baja para que no salpique tanto pero cuando eso sucede porque de todas maneras sucede siempre aprovecho para limpiarla mientras estoy cocinando y así cuando termino de cocinar completamente ya no es tanto lo que tengo que hacer también lo que hago también como les comenté creo que antes me gusta empezar a guardar algunas cosas ya de lo que ya no utilizo mientras cocino y la verdad es que si me ahorra bastante tiempo porque si dejara todo imagínese estaría todavía más llena la cocina al final pero ya aquí limpiando la isla también llevando los trastes al lavadero o al lavabo para lavar los chicas cuéntenme quiénes de ustedes limpian su cocina de noche o la dejan para el siguiente día yo sé que muchos de ustedes me han comentado que les gusta también dejarla limpia pero también hay otras que yo sé que prefieren dejarla irse a descansar y dejar todo para el siguiente día yo personalmente siento que me ayuda mucho levantarme y encontrarla limpia no sé me voy derechito a lo que es mi esquinita donde está el café me tomo mi tecito ya sea mi café por la mañana pero ya con el sol de frente a mí con una cocina limpia blanca y resplandeciente espero no aburrirlas lavando tanto trastes chicas pero decidí lavarlas en este día lavar los trastes perdón a mano porque no eran muchos en realidad los de la comida los platos cucharas y vasos no eran muchos simplemente eran los de la cena eran más que nada trastes grandes que pues no meto a la lavadora yo a lavar entonces pues decidí lavarlos a mano aparte de eso tenía ayuda en este día tenía una ayuda a mi lado y era mi secuardeña que me estaba ayudando este día me los estaba secando y guardándolos en su lugar bueno los estaba secando exactamente guardándolos en su lugar no porque yo no me di cuenta estaba lavando trastes platicando con él y no me fijé a dónde estaba poniendo los trastes pero él los guardó y eso es lo que importa me ayudó a secarlos y eso es lo que estaba haciendo aquí por eso miran que está metiendo alguien por ahí jala y jala y era él y pues ya aquí iba a lavar este bowl que por cierto chicas este bowl lo compré en la tienda de target se los compartí en instagram síganme allá en instagram porque allá es donde les comparto como les digo cosas que a veces compro y sobre todo que son good deals que son baratas o cosas que a veces encuentro en la tienda a muy buen precio pues yo trato de compartirles todo allá recetas les comparto mis días no todo el día estoy allá pero muchas veces les hago muchas historias durante el día así que si no me siguen en instagram y tienen cuenta de instagram vayan para allá por ahí les dejé mi cuenta más adelantito se las voy a volver a poner y pues aquí ya terminando chicas de lavar los trastes la después ya me puse a lavar lo que era el zinc el lavabo que pues tiene que quedar limpio como les digo no es algo que disfruto hacer tanto pero ya cuando está limpio si lo disfruto y pues aquí ya lo que iba a hacer para terminar era limpiar el piso me puse a trapear el piso y pues eso fue todo chicas fue una limpieza como les digo rápida que yo espero que me las haya motivado que les haya gustado este vídeo muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final de él si te gustó no te olvides regalarme un dedito arriba también de suscribirte si esta es tu primera vez pasando por aquí te agradezco mucho que hayas llegado que le hagas dado clic al vídeo pues me voy a despedir de ustedes por esta noche y nos vemos pronto bye bye